Miren este modelo viejo de estilo, esto es un modelo viejo de estilo, que es un caño, que ahora tenemos para hacer carburación, pero nos está faltando el diafragma, que está re sequito y hay que conseguirlo. En esta casa la máquina hay que cebarla, y ahí va a ser el Venturi, va a ser que succione el combustible, que obviamente en el combustible siempre hay que ver que esté bien el, acá va el mix, que esté bien el filtro de combustible, porque otra cosa que la gente nunca cambia, nunca cambia, es el filtro de combustible, este modelo viejo venía con rosca, ya no viene mal ese estilo así. A ver si podemos pescar el filtro, yo quiero mostrarles el filtro de combustible, acá tenemos el famoso pescador Franco, y acá tenemos el pescatutti, ¿tiene filtro esto o no tiene filtro? ¿Tendrá filtro? Es la gran pregunta, ¿no? Pico, pico. Bueno, a ver, pico, ahí sale la boya. Está difícil, ¿eh? Bueno, esto es lo que le queremos mostrar al señor, justamente que tiene, si dice la bomba no succiona, lo primero que hay que ver es que el filtro este se cambia cuando le das uso muy seguido, una vez por año, una vez por año. Y ojo que, mirá, la manguera de esta máquina ya está blanda, miren lo blanda que está, miren, miren cómo sale este filtro, esto no es habitual que salga tan así, ¿eh? Entonces, esta manguerita blanda a veces se puede estrangular y hace que no tome el combustible como corresponde. Y este filtrito se puede limpiar y arreglar, pero normalmente cambiamos el filtro, ponemos el filtro nuevo ya está. Sí, nosotros lo cambiamos nuevo. Lo ponemos para abajo de nuevo. Y ahora, el señor lo que me decía era si succiona, no le succiona combustible. Bueno, en realidad pueden ser varias cosas. El filtro de combustible antes que nada, que lo miren. Después, la membrana del diafragma, ¿no? Del carburador, que puede ser que estén resecas y que hace que no pase el combustible como corresponde. Dentro del carburador hay un tamiz. Tenemos un tamiz y en ese tamiz también puede ser que esté tapado. Y todos esos elementos hacen que no succione. Pero por ahí el señor cree que no succiona combustible y en realidad la máquina porque está ahogada. Entonces, lo que tienen que hacer siempre es, yo creo que no succiona combustible, pero saqué la bujía para ver si tiene mezcla, si llegó la mezcla a la cámara de combustible en el cilindro, ¿no? Es lo que haríamos. Y acá vamos a mostrar también, como mostrábamos, cómo trabaja el cebador. Miren esta máquina cómo trabaja el cebador. Miren cómo trabaja el cebador. Trabaja directamente con esta pieza. No hay un cebador. Como es una máquina antigua, directamente, miren, cuando yo cebo, miren lo que hace. Cuando yo muevo esta leva y tapo la entrada. Y ahí hago venturi y hago que tome el combustible. Es buenísimo el sistema. La verdad que está buenísimo, ¿no? Fácil encima. Muy simple, muy básico y muy práctico. Pero después, cuando unificó los mandos, no lo utilizó más. Este es el filtrito. Este filtrito, cuidado lo como oro porque no se consigue en estos modelos retro. Y vamos a ponerle el tornillito y lo vamos a mandar como corresponde. No se llena la bomba. La bomba de carga del carburador. No llega. Debe ser el bombín de ustedes. Ah, lo que usted llama la bomba es el bombín, por ahí, que nosotros llamamos acá en la Argentina, que no le está llenando. Ahí, a veces, los bombines tienen una válvula. A veces, en los bombines tenemos una válvula. Y esa válvula que tenemos en los bombines está trabadita. Es una piecita que está trabada la válvula. Entonces, puede ser que sea la válvula del bombín, que es lo que llama el señor la bomba, que tiene razón. Lo que pasa es que, habitualmente, en Steel, no hay ese tipo de máquinas, excepto las FS-38, FS-55, que son máquinas que tienen bombín o bomba, como lo está llamando el señor, que es lo que adiciona para que tome el combustible. Y ahora, los modelos nuevos, la 291 y 221 de Steel, creo que lo están trayendo y lo vamos a ir a ver para que lo tengan. ¡Suscríbete al canal!